A tan solo 68 kilómetros de Bogotá se encuentra el municipio de Quetame en Cundinamarca. Allí en la finca Alcaparrosa de propiedad de Don Francisco Castillo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con Corporinoquia adelantan un proceso de restauración de bosque protector a través de una compensación forestal de la empresa de energía de Bogotá, lo que ha permitido fomentar coberturas boscosas en una área totalmente degradada de la microcuenca del río Sáname. Los trabajos se adelantan en un predio privado, convirtiéndose en un ejemplo a nivel nacional de cómo todos los colombianos podemos ayudar a reverdecer al país. La mejoría por la arbolización y el mantenimiento, por lo menos un 80% se ha conformado bien la finca. Cuando la finca era anteriormente solo arbolizado, eso rastrojo. Además de mejorar su finca y valorizarla, Don Francisco está haciendo su aporte al medio ambiente. Es más un acuerdo que hacemos con los mismos campesinos. Es un proceso en donde les mostramos a ellos cómo mejorar a largo plazo y a mediano plazo su finca, darle digamos un valor que no sea netamente económico, pero que sí a largo plazo es un valor ecológico que les va a traer muchísimas ventajas. En este proceso de restauración se han utilizado diferentes plantas nativas. Una de las especies que empleamos es el aliso, el alnus jurgensis. Es una especie arbórea de un porte alto. Aquí tenemos una de las especies empleadas en este proceso de reforestación, es el arrayani, mirciante leucoccila. Es una especie de crecimiento muy lento y que pues está aportando en este momento básicamente amarre a los suelos. Otra de las especies utilizadas es el ayuelo. Es una especie siempre verde, pero una cosa muy buena que le aporta el sitio es que genera altísima cantidad de materia orgánica. Para proteger los bosques y poder cumplir con la meta del cuatrienio, el Gobierno Nacional ha incorporado diferentes programas. El programa Micro Cuencas, el programa Plan Verde y el programa SINA2, agenciados a partir de créditos externos que tramitó la Nación. Como don Francisco, usted también puede aportar a la reforestación y restauración de suelos. Por eso en este 2011, Año Internacional de los Bosques, anímese y siembre un árbol. Infórmese en www.minambiente.gov.co de los programas del Gobierno Nacional. www.minambiente.gov.co de los programas del Gobierno Nacional.